Top 6 Dana Paola expresó su desesperación y hartazgo de la pobreza. Hola, les comento que la cantante y actriz Dana Paola, quien disfruta de fama internacional, compartió un video en el cual expresó su desesperación y hartazgo de la pobreza. Resulta que la estrella de élite se encontraba jugando el juego de mesa llamado Monopoly, cuando la actriz escribió, Este juego me está volviendo loca, ya que estaba perdiendo y probablemente en bancarrota. La intérprete de Oye Pablo compartió el corto video en la popular plataforma TikTok, donde puede escucharse la frase de Angelique Boyer en la emblemática telenovela Teresa, donde el papel de la actriz como villana es muy recordado. Odio ser pobre, lo odio, lo odio, se escucha decir con lamento. El video de Dana Paola alegró a sus fans, ya que, al igual que ella, muchos otros famosos han mostrado su ingenio y creatividad con cortos clips de TikTok. Muchos seguidores de Dana Paola reaccionaron diciendo que, de pobre, no tiene absolutamente nada. En otros videos de TikTok, la estrella se ha mostrado bailando y divirtiéndose. La actriz y cantante de 24 años se encuentra entre las artistas más reconocidas de México, y a nivel internacional goza de gran fama gracias a su papel como Lucrecia en la serie española Élite. Debido a su nivel de popularidad, Dana Paola es una de las actrices más cotizadas. Recientemente fue jueza en el programa de canto La Academia, donde se rumoró que recibió un millonario pago, el cual incluso superó al que han recibido famosos en otro tipo de programas similares, como la estrella del pop Belinda, quien participó en La Voz. Se dijo que el programa La Academia le entregó un sueldo de aproximadamente 4 millones de pesos por cada emisión dominical, e incluso se supo que TV Azteca empleó el 50% de sus recursos destinados al reality show para complacer a Dana Paola. La estrella de Élite tuvo vestuario, maquillaje y alimentación patrocinada, aunque estos gastos cumplieron su cometido con creces, ya que Dana Paola consiguió aumentar notablemente el rating del programa. En varias ocasiones estuvo en tendencia en redes sociales a causa de las polémicas y escándalos que tuvo con algunos de los participantes, a quienes no dudó en enfrentar a nivel internacional. Además de su éxito en Netflix, Dana Paola ha cobrado gran fama con su música. La cantante retomó su carrera musical y hoy en día goza de gran popularidad, gracias a sus temas como Mala Fama, Oye Pablo y el más reciente Sodio. Y bien, ¿qué te parece el video de Dana Paola? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.